Yo creo que el propósito que se buscaba al separar las elecciones no se ha logrado y se ha convertido en una ocasión más para el dispendio, para el gasto innecesario tanto en el nivel estatal como en el de los participantes. El tema de unificar las elecciones creo que tiene un consenso generalizado de todas las organizaciones políticas, por lo difícil que resulta y lo trabajoso tener dos elecciones en un mismo año con una diferencia prácticamente de dos meses. Además de que este tipo de diferenciación entre ambas fechas provoca un sobregasto de hecho de las organizaciones políticas y de los actores. Yo puedo comprometer lo que pudiera ser la posición del partido, pero yo soy partidario en términos individuales, en términos personales, que las elecciones se unifiquen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.